¡Tenemos compañía! ¡Mikey, despeja flanco derecho! ¡Hunchakus giganticus! ¡Salúdenle a mi pequeño amigo! ¡Sí! ¡Bien hecho, Mikey! ¡Esas cosas son estupendas, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Son estupendas! ¡No estás usando mi máximo potencial, Leo! Oye, tranquilízate, Rafa. Estamos ocupados. ¿Chicos? ¡Están regresando! ¡Ya basta! Es hora de sacar la basura. ¡Así ruedo yo! ¡Así ruedas tú! ¿Puedo hacer algo más por ustedes? ¡Listo! ¡Te toca a ti, Mikey! ¡Hora de brillar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Se atoró! ¡Ay! ¡Qué desastre! ¡Ay! ¡Ya quedó! ¡Sí! ¡Esto es grandioso! Hay que teletransportarlo antes. ¿Pero dijo? Sí, que eso sería peligrosamente irresponsable. ¡Ahora, Donnie! Hay que acercar a Mikey. ¿Localizando? ¡Sólo tienes un tiro! ¡Inicie! ¡Lánzala ya, Mikey! ¡Sí! ¡No!